Doga ya había aclarado la confusión en su mente. Doga le dijo a Giray, no te quiero. Kibilzim continuó advirtiendo a Doga. Kibilzim temía que Foga volviera a Fati nuevamente. Fati le dijo a Gorken que quería irse. Gorken no tenía ningún deseo de marcharse. Zemal iba a preguntarle a Kibilzim, ¿cómo estuvo tu conversación con Omer? Las sospechas de Kibilzim sobre Zemal aumentarían con esta pregunta. Mary iba a burlarse de Pembe Hanim en casa. La naturaleza comenzaría ahora una nueva vida. ¿Estará Fati en la nueva vida de Doga? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.